Música Recientemente en el Consejo de Medellín se visibilizó la problemática que atraviesa la ciudad con temas de ginecobstetricia y cuidados perinatales. Claramente las mujeres somos las más perjudicadas. Manuela Restrepo nos va a explicar un poco más esta problemática. Bienvenida, Manuela. Muchísimas gracias, María Fernanda. Bueno, lo que está pasando en la ciudad es que hemos visto ya desde hace algunos años, pero ahora con unas particularidades, como se han venido cerrando las salas de ginecobstetricia. ¿Cuáles son las salas de ginecobstetricia? Donde se atienden los partos en la ciudad. Eso que implica que cada vez en Medellín las mujeres, las familias, tienen menos lugares para que sus niños nazcan, para que los bebés sean atendidos. ¿Qué está pasando? Está pasando que clínicas, paulatinamente, han venido cerrando sus camas. La última fue la clínica, el Rosario de Villahermosa. Cierra cuatro camas, que eso parecería muy poquito, pero cuatro camas atienden 200 partos al mes en promedio. Entonces eso le va metiendo presión y presión al sistema. Y ya las clínicas y hospitales que siguen atendiendo partos en la ciudad están a colapsar. ¿Por qué está pasando esto? Hay como varias causas. Hay una estructural, que es que el costo del servicio es superior a lo que se reembolsa por el sistema. Entonces clínicas y hospitales trabajan a pérdida. Pero adicional a eso, también hay otras causas. Por ejemplo, desde el 12 de enero, Metrosalud Manrique, cirugía ginecobstétrica, Metrosalud Manrique está cerrado. Eso implica que allí, que es donde se atienden las mujeres más vulnerables de la ciudad, más o menos un 50% de mujeres migrantes no tienen donde acudir y están siendo remitidas a otros hospitales como el Hospital General. Manuela, entonces, ¿cuáles son las consecuencias que tienen estos problemas para la salud de las mujeres? Hay un tema muy complejo que es lo que conocemos como violencia obstétrica. La violencia obstétrica son todos aquellos tratos deshumanizantes en el proceso de gestación, de parto o de posparto. ¿Qué está pasando con esta crisis? Que el personal de la salud, que está haciendo lo que puede con lo que tiene, y ahí quiero ser muy clara, ellos están dando lo mejor de sí, pero es un personal de la salud que está estresado, que está copado, que no puede dar más, pues termina atendiendo partos rápido, quizás abusando de algunas medicinas para acelerar los partos o llegando a cesáreas innecesarias. Y esto todo deriva en violencia obstétrica, en esos tratos deshumanizantes en el momento del parto. ¿Cuáles son las consecuencias de la violencia obstétrica? Lo primero es que son consecuencias que no se ven a corto plazo, son consecuencias que vemos a mediano y largo plazo. Por ejemplo, desde lo físico, la mamá puede quedar con temas de incontinencia, una cesárea innecesaria, es una cirugía innecesaria, problemas luego para lactar con el bebé. Y desde los psicológicos, una desconexión madre-hijo por un momento traumático, un síndrome de estrés postraumático, una depresión postparto. Todo esto a mediano y largo plazo va a hacer que ese vínculo madre-hijo no se teja como es necesario, como es debido para el desarrollo de ese bebé. Y también entonces lleva a consecuencias en la salud de ese bebé que posteriormente puede crecer con temas de salud mental o de dificultades en su desarrollo psicológico motriz o con desnutrición. Es decir, estamos poniendo en riesgo el futuro de la ciudad. En el Consejo se abrió un espacio para llamar la atención de la administración distrital en este aspecto y dar una pronta solución. Por la salud de las mujeres. Porque el Consejo somos tú y yo.